Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy Si al cielo subir pudiera llorona Las estrellas te bajara Si al cielo subir pudiera llorona Las estrellas te bajara La luna tus pies pusiera llorona con el sol te coronara La luna tus pies pusiera llorona con el sol te coronara Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte ¡Adiós!